Se le conoce con el alias de Chava y según la policía, es un peligroso sicario de la banda Los Malditos del Triunfo. Félix, Colorado, Chukizapón, de 32 años, fue detenido junto a cuatro sujetos cuando disfrutaban de una parrillada en el interior de esta vivienda ubicada en Villa Huanchaco. La policía revisó minuciosamente el inmueble y en el patio encontró enterrada un arma de fuego y una granada tipo piña. Se dio a conocer que alias Chava tenía antecedentes por homicidio y tráfico ilícito de drogas. Junto a él fue detenido Frank Casedaguamaní, de 20 años, conocido como Pajero, quien también sería un asesino a sangre fría. La especialidad de estos fascinerosos, según la policía, fue las extorsiones, modalidad que dejó su líder Paco, quien hoy purga condena en el penal de Piedras Gordas. Para evitar que huyan, se tuvo que cerrar una cuadra a la redonda. Rubén Andrés Torres Bazán, alias Pelao, Irving Francesco Abanto Estrada, conocido como Camo Tacho, y Marvin Alexander Gamarra Cotrina, alias Gordo, también fueron detenidos por los agentes del orden. Todos fueron conducidos al complejo policial Alcides Vigo de San Andrés, junto a esta motocicleta que presuntamente utilizaban en sus atracos.